Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo, porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Vamos a trabajar con el tema, Valor. Del libro Valor para cambiar, página 207, me habla una reflexión sobre este tema. Al llegar a Alanón después de años de haber permitido que otras personas se aprovecharan de mí, había acumulado mucha ira, resentimiento y culpabilidad. Tantas veces quise morderme la lengua cuando decía que sí, cuando en realidad quería decir no, porque continuaba negando mis propios sentimientos solo para ganarme la aprobación de otros. Al ir aplicando el programa Alanón, la respuesta fue evidente. Me faltaba valor, aprendo en la oración de la serenidad que el valor me lo concede mi poder superior. Así que es ahí donde me dirijo primero. Después me corresponde cumplir mi parte. Estaba dispuesto a aprender a decir que no, cuando eso era lo que quería. Estaba dispuesto a aceptar que no todos estarían fascinados con este cambio. Estaba dispuesto a aceptar este verdadero yo detrás de la imagen, siempre complaciente. Cansado de ofrecerme como felpudo, enderecé mis hombros y respondí, sí, recordatorio para hoy. No es siempre apropiado revelar todos mis pensamientos, especialmente si estoy tratando con un alcohólico activo. Pero decido conscientemente lo que digo. Cuando es apropiado, digo lo que siento y siento lo que digo. Si no es así, ¿por qué no? Todo lo que tengo para ofrecer a otros es mi propia experiencia de la verdad. Hay un precio demasiado alto de pagar por la paz. No se puede pagar el precio del respeto propio. Hasta ahí el tema del valor. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Cuál es uno? Si no el mejor de los instrumentos que nos regala el programa para adquirir valor. La oración de la serenidad. ¿A dónde me lleva el no tener valor? Al temor, a la postergación, al ocultamiento, a la huida, a la autoagredación. ¿Cómo nos ayuda el programa para adquirir valor? Siempre hay que tener en cuenta que el temor es un sentimiento, no una acción. Y el valor no es la ausencia del temor, sino decidir actuar con amor pese al temor. ¿Qué necesitamos para adquirir valor? Ser responsable de mí misma, de mis acciones y reacciones. Solo de este modo llega la fortaleza para darle paso al valor. ¿Qué principio es fundamental para trabajar con el valor? El noveno paso que dice. Reparamos directamente el mal causado a esas personas cuando no fue posible, excepto en los casos en que el hacerlo les hubiera infligido más daño o perjudicado un tercero. ¿Qué me enseña el programa sobre cómo o de otra forma de adquirir valor? Una capacidad de humildad. Fuera de mi poder superior, mi madrina. ¿Quién más me regala mucho valor? Mis compañeras del programa, en las reuniones, compartiendo experiencias, fortalezas y esperanzas. A través de la práctica del cuarto paso, en que nos convertimos teniendo en cuenta el valor, comienzo el proceso de no convertirme en una persona perfecta, sino más perfectamente en paz conmigo misma. ¿Y qué principios son básicos para este tema? La oración de la serenidad, todos los pasos, los lemas, las traiciones, la fe, la confianza, las expectativas poco realistas, los límites con amor, muchas reuniones de Alanón y una madrina. ¿Qué lemas puedo aplicar en este tema? Que empiece por mí, suelta las riendas, entrégueselas a Dios, solo por hoy. Vámonos con esta reflexión. Compartir es la puerta que nos permite descubrir y transmitir nuestros dones especiales. A cambio adquirimos autoestima y una mejor idea de quiénes somos realmente. Hasta ahí el tema del valor.